¿Qué es la Secretaría de Educación Básica en Tabasco? Aproximadamente el 20% de las escuelas de educación básica en Tabasco presentan algún tipo de problema en su infraestructura física, reconoció el titular de la Secretaría de Educación en Tabasco, Guillermo Narváez Osorio. De los 5.200 planteles educativos en entidad, al menos 1.040 presentan algún tipo de problema en su infraestructura, algunos en menor y otros en mayor grado, señaló el responsable de la política educativa en entidad, anotó que se está trabajando en la aplicación de recursos destinados justamente para la dignificación de las escuelas. Ahorita hay un programa, bueno, no un programa, sí, sí, es un programa que está, porque recuerden que quien da mantenimiento no somos nosotros, sino quien da el mantenimiento es el ITIFE. Entonces hubo una asignación presupuestal como de 108 millones que fue para darle mantenimiento o para construcción o para aplicarla en un total como de 70, 80 planteles. Y teníamos o tenemos una asignación de 118 millones del programa de escuelas de calidad que debían de haberse nos entregado desde mediados de año, o mediados de este año que pasó, y que estábamos hablando de 112 escuelas para atacarlas, pues, que eso nos lleva a dar un gran respiro. Pero este programa parece ser que es el que lo van a desaparecer y es el que va a implementarse a partir de este ciclo escolar, que es el programa donde le bajan directamente los recursos a los padres de familia y a los alumnos y a los maestros, que puede ser hasta de 500 mil pesos para el mantenimiento de sus escuelas. Ese es un punto. Narváez Osorio recordó que hace unos días el gobierno del estado le entregó apoyo para 200 escuelas, por lo que se hizo entrega a los maestros de tarjetas que deben utilizar para aplicar mantenimiento básico en sus planteles educativos, esto por un monto de 20 millones de pesos para cuestiones básicas. Cada plantel recibió desde 20, 60 u 80 mil pesos para mantenimiento y hasta ahora ya se ha comprobado un 90% de su inversión, precisó. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez e información de Flor García, Noticias TVT.